La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Dejo el otro a los pobres, los pobres de mi ayer La Cruz y los Blasales a mi amada Virgen La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Os dejaré mi madre, aunque no merecéis Veneno me ha besado, quema mi corazón Pues para ir con mi hombre, malvados me améis ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días